Y ya estamos de regreso en Desiguales y vamos a hablar de un tema que me encanta porque lo vivo en carne propia. Enfrentar la convivencia con los hijastros puede ser algo muy desafiante para una pareja y para mucha gente pues que a veces no ven la delgada línea que no se puede cruzar. Vamos a ver esto y luego les platico de lo mío. Manejar la relación con los hijastros es todo un arte. Ya me largo, ya me arte, me arte ya. Solo porque les llamo la atención. ¿No viste la mesa que quebró, verdad? Ya, estoy cansado ya. Es que no tienes por qué regañar o no son tus hijos. Pero viven aquí, les puedo llamar la atención. Están quebrando una mesa que vale 10 mil pesos de vidrio. ¿Y qué quieres que les diga? ¡Ay, bravo! No. Por estas realidades transitan muchas familias donde una pelea por imponer la autoridad siempre termina en la frase, a mí me das mi lugar. También hace mucho daño forzar las relaciones. La línea es tan delgada que muchos no la ven. ¿Cómo hacer para que los hijastros no te vean como el culpable de la separación de tu familia? ¿Cómo hacer para que te quieran y establecer las reglas sin imponer? Vamos a comenzar diciendo, sí, y voy a comenzar diciendo que cuando uno entra en una relación donde hay hijos ya de la otra persona, uno entra sabiendo que se está casando o está entrando en una relación con un paquete completo, porque ya no es nada más él o ella, es también sus hijos, que obviamente, evidentemente, es su familia, y que en cualquier momento va a sacar las garras para defender a sus hijos. En mi caso, yo busqué terapia cuando comienzan a surgir situaciones normales de cualquier familia. Nos tocó la pandemia también, entonces comienzan a pasar muchas cosas, y yo de verdad creo que para casos como este no hay nada como la ayuda de una profesional que esté fuera de la familia, que te pueda aconsejar a cómo manejar las situaciones para evitar problemas con tu pareja y con los hijos de tu pareja. Claro que sí, porque además, señores, eso es ciencia. Educar un hijo es ciencia. Tenemos a Cristina Balinotti, que es psicóloga de familia, está con nosotros para ayudarnos precisamente a resolver todas estas dudas, saber cuáles son las cinco reglas de oro que aseguran una buena convivencia con los hijos de tu pareja. Cristina, bienvenida. A ver, dinos por favor esas reglas. Gracias por la invitación. La primera es desde el principio acordar una serie de reglas y normas educacionales con la pareja y también incluyendo a los hijos. Recordemos que vienen de otro hogar con otras reglas, entonces tienen que también sentirse incluidos, pero sabiendo siempre que la primera palabra la tiene mamá y papá, o en este caso la persona que está con el padre o la madre. Lo segundo es, tómate tiempo para conocerlos, realiza actividades con ellos, deportes que les gustan, comparte tus propios deportes, siempre como un amigo, porque eso es al comienzo, siempre como alguien que está allí. Evita las peleas, esto es el tercero e importante punto, evitar las peleas. ¿Qué quiere decir entonces si son irrespetuosos con nosotros y nos gritan o algo? Bueno, decirles, yo ahora en este momento no puedo escucharte porque tú estás gritando, me voy a ir, pero quiero que sepas que estoy aquí para escucharte cuando te calmes, cuando estés bien. Ser una persona adulta es el cuarto punto, es decir, no dejarse ganar por las emociones negativas, porque entonces nos ponemos a la altura del niño o del adolescente. La relación, y esto es lo quinto, la relación necesita tiempo, y es un tiempo que a veces la relación se da bien, a veces no, pero bueno, diálogo, empatía, paciencia, constancia, van a ser los aliados para la persona que se enfrente con los hijos de la pareja. Y acá viene lo más importante de todos, que es, esta sería así la regla de oro para subrayar. No son nuestros hijos, no intentemos ser sus padres, intentemos a lo sumo ser nada más que una guía para el camino de sus vidas. Así es, muchísimas gracias por su tiempo y por los consejos.